Mira, el caso de la clasificación de homicidios que son feminicidios, esto en verdad comenzó con nosotros, porque antes se asesinaba a mujeres y eran homicidios. Empieza a hacerse la clasificación prácticamente al inicio de nuestro gobierno. Creo que tú lo podrías explicar. Y sí me gustaría que se diera a conocer la lámina sobre feminicidios, porque es parte del trabajo que se viene haciendo. Entonces, tenemos una disminución desde que llegamos, del 21, 35.7, o sea, vamos avanzando. En general, y ya se tiene esta clasificación y sí hay una estrategia específica para enfrentar abusos, maltrato y estos extremos que son los feminicidios.